Muy buenos días, buenos días, así. Hoy vamos a dejar más tiempo para la sesión de preguntas y respuestas, para que todo lo que esté pendiente lo abordemos, que dediquemos más tiempo a eso. Solo aclarar lo de ayer con todo respeto al compañero periodista, que siempre va a tener nuestra comprensión, nuestro respeto y no es confrontar a nadie y que esto aplique a todos. Son asuntos públicos que se tienen que tratar, pero no significa afectar a nadie, la dignidad está por encima de todo. No se puede humillar a nadie, no se puede ofender a nadie, hay que respetarnos. Solo aclarar que en efecto la Oficina de Transparencia, el Instituto de Transparencia, negó la apertura del caso de Odebrecht. En mucho tiempo se abrió, sobre todo luego de la elección del primero de julio, porque nosotros lo veníamos denunciando, pero estas son las pruebas. Es que decía el Quijote, por la libertad y la dignidad se puede arriesgar hasta la vida. Y titularon ese medio El presidente miente, ya no lo dice el Quijote, lo digo yo, eso sí calienta. Sí, es que son dos láminas. Sí, a partir de esta, todas estas confirman negativa. Y en la otra lámina, ahora la mostramos, ya son otras fechas. Entonces, sólo es anterior a la elección, la de arriba. Y desde luego la Procuraduría, ahora la Fiscalía tiene que informar, tiene que transparentar. Ahora, ellos argumentan que no quieren afectar lo llamado debido proceso, pero yo soy partidario de la transparencia. Y además hay que pensar hasta modificar la ley, pero poner por encima la transparencia ayuda mucho en el combate a la corrupción, en el combate a abusos de autoridad. Ahora, estamos ya por dar a conocer el decreto para abrir los expedientes de la antigua Policía Policía Federal y del Cisen. Estamos nada más revisando algunas cosas para no afectar a terceros, defender a inocentes, niños, niños, la familia, lo que la ley limita, pero toda la parte política abrirla. Ya no deben de haber reservas en este sentido. Había en Lecumberri, en el Archivo General de la Nación, toda una parte reservada, incluso con vigilancia del Cisen. No podía entrar ni el director del Archivo General de la Nación a esa sección del mismo archivo. Eso ya no es así, ya se ordenó que forme parte del archivo y estamos buscando la manera de que se pueda consultar. Ahí estaba mi expediente, ahí estaba mi expediente. de la policía de la Dirección Federal de Seguridad, o sea, desde hace 40 años, desde que estaba el finado Miguel Nazar, o sea, él suscribía informes sobre mis actividades en Tabasco. Pero ese es otro asunto. Muy bien, ya cambiaron las cosas, ya no va a haber, ya no existe ese espionaje, porque era un espionaje de tipo político, un espionaje que no tenía que ver con la seguridad nacional. Bueno, ahora sí, vámonos. Vamos en medio. Gracias. 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 Hola, presidente. Buenos días. Agustín Velasco, de E1 TV. Presidente, ayer se quedó en el aire la pregunta tras el juicio de Joaquín Chapo Guzmán, uno de los fiscales en Nueva York, señaló que este veredicto en el que se le encuentra culpable de 10 cargos era resultado del combate al crimen organizado y al tráfico de drogas, es decir, que sí estaba dando resultados esta estrategia. Usted mañana va a Badiraguato, la tierra de Joaquín el Chapo Guzmán. En este contexto, ¿cuál es el mensaje que usted busca dar al visitar este lugar emblemático en el tema o en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, presidente? Gracias. Bueno, yo pienso que no se deben de estigmatizar pueblos, no se puede estigmatizar a Tlacomulco, porque de ahí era el llamado grupo Atlacomulco. ¿Qué tiene que ver Atlacomulco con un grupo político? Badiraguato es un pueblo con historia, vive mucha gente que merece respeto. Hoy voy mañana a Badiraguato porque vamos a llevar a cabo tres acciones importantes. Una, estamos construyendo un camino, porque ya tenemos el presupuesto, de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, toda la sierra. Muy importante la comunicación de Sinaloa a Chihuahua. Segundo, se va a crear una universidad pública en Badiraguato con especialidad en el fomento y, segundo, a la actividad forestal, porque es una zona con mucho potencial boscoso. Y, tercero, se va a llevar a cabo el programa Sembrando Vida. Vamos a sembrar en esa región, sólo del lado de Badiraguato, 50 mil hectáreas de Badiraguato a Guadalupe y Calvo. Son tres acciones importantes. Esto va a significar crear 20 mil empleos en la sierra, no temporales, permanentes. Y lo mismo vamos a hacer en el Salto, Durango, en Tamazula, en Canelas, en otra región de Durango y Sinaloa. Entonces, eso es lo que puedo decir y volver a repetir lo de ayer. Primero, tenemos que buscar el camino del bien, no afectar al prójimo y no afectarnos a nosotros mismos, no afectar a nuestros familiares. Es muy importante la libertad, muy importante y estamos buscando regenerar la vida pública con atención a los jóvenes, con empleo, con bienestar. Vamos, les comentaba yo, a echar a andar toda una gran campaña dirigida a los jóvenes para evitar el consumo de drogas. Entonces, como nunca, una campaña de medios vamos a utilizar los tiempos oficiales y se va a convocar a los mejores creativos, a la gente con más creativos, es decir, a la gente con más imaginación, con más talento y desde luego a los que conocen del problema de las adicciones dirigida a los jóvenes. No, vamos a hacer una convocatoria, una invitación a gente que está muy especializada en este tema, con un enfoque siempre social y de fortalecimiento de valores morales, culturales, espirituales. Ya tiene la instrucción Jesús Ramírez Cuevas, él está ya preparando toda esta campaña. Se va a hablar con los dueños de medios de información, de prensa escrita, radio, televisión, internet, redes sociales, todos juntos, porque lo más preocupante es el crecimiento del consumo interno, entonces tenemos que atender eso, es lo que puedo comentar. Gracias, señor presidente. Acerca de la creación ayer, el anuncio de la creación de una nueva central sindical, está encabezada por el senador Napoleón Gómez Urrutia. Su comentario, por favor, acerca de si esto va a beneficiar a la relación laboral con el gobierno, si no se convertirá también en una central que esté cercana al gobierno, que esté apegada a los alineamientos que pudiesen dictarse desde el gobierno federal, si no estamos ante la creación de una nueva CTM de los años 60, 70 o si va a haber respeto a la libertad de los sindicatos que se afilen a ella. Libertad total, libertad sindical, democracia sindical, no intervención del gobierno en la vida interna de los sindicatos, no impedir la asociación, el que los trabajadores se puedan agrupar libremente. El cambio en esta materia es de que no hay sindicatos promovidos por el gobierno, no hay sindicatos amparados, protegidos por el gobierno, tampoco dirigentes sindicales subordinados al gobierno, apoyados por el gobierno, tiene que haber democracia sindical, que los trabajadores elijan libremente a sus representantes, que ellos tengan sus organizaciones, que tampoco haya monopolios en lo que tiene que ver con la organización de los sindicatos, que haya democracia, pero no podemos impedir que los trabajadores o dirigentes puedan de conformidad con la ley solicitar la conformación de un sindicato, de una confederación. Estamos en libertad absoluta, total. Ya no hay sindicatos del gobierno, nada, se acaba el corporativismo. No hay sectores, pero ni en los sindicatos ni en los sindicatos empresariales, porque suele pasar de que hay organizaciones empresariales o habían, ya no existe eso, de que eran como sectores de los partidos. Me refiero a las empresariales. Así como las organizaciones campesinas o las obreras, así también las empresariales pertenecían a partidos, claro, no de manera abierta, pero eran semilleros de líderes y de candidatos para partidos. Si salían de esas organizaciones. Además, siempre una coincidencia, declaraba un partido algo y la organización empresarial, supuestamente independiente, decía lo mismo que lo que sostenía el partido. Eso ya no, eso es corporativismo. Los ciudadanos somos libres, ya no puede darse esa tutela, porque el ciudadano es libre y consciente, está muy politizado. Yo les comentaba, nunca en la historia de México, nunca había habido tanta gente consciente como ahora. El verdadero cambio es el cambio de mentalidad que se produjo. Entonces, ¿para qué la tutela? todavía hay algunos, hasta de los que están participando con nosotros, que incluso vienen de la lucha, pero como es tanta la costumbre corporativa corporativa y la cultura caciquil, todavía dicen mi gente. ¿Y qué hago con mi gente? ¿Qué le digo a mi gente? Esas expresiones. O que espera en línea de parte de usted. Sí, o lo otro. me están quitando mis plazas. Oye, si tú no tenías plaza, si nosotros no teníamos plaza. Pero eso tiene que ir cambiando toda esa forma de hacer política. Hay que romper el molde en el que se hacía la vieja política, no dejar nada y hacer la política de otra manera, de otra forma. Esa es la transformación. Quedamos que empezamos en medio. Presidente, buenos días. Noemí Gutiérrez de Efecto TV. Preguntarle si ya le dio vista a la fiscalía después de que se dio a conocer esta lista de exfuncionarios relacionados con la Comisión Federal de Electricidad, porque ya se está diciendo que son juicios mediáticos, pero no se le ha dado vista a la fiscalía. ¿Qué va a pasar en su gobierno? Gracias. Se les va a dar vista, hoy lo voy a ver, pero también quiero aclarar, ya lo dije y lo repito, no es un asunto jurídico, lo dije, es un asunto moral, porque si vamos a lo jurídico, pues las leyes no impedían que un funcionario pasara a formar parte de un consejo de administración de una empresa particular a la que favoreció o con la que tuvo tratos mientras se desempeñó como funcionario público. Entonces, puede ser porque las leyes estaban hechas para permitir todas estas cosas. Entonces, no es estrictamente un asunto jurídico, es un asunto moral. ¿Cómo es posible, repito, que cinco, seis secretarios de energía pasen a formar parte de los consejos de administración de las empresas que se favorecieron con contratos en este periodo en detrimento del interés general y para afectar a la Comisión Federal de Electricidad, una empresa pública, es inmoral, o sea, me pueden alegar. Además, no somos leguleyos. ¿Pero si tienen pruebas? ¿Cómo no? Las pruebas son las que se presentaron. Todos ellos son miembros de consejos, de administración, todos trabajaron en empresas o trabajan en empresas vinculadas a las áreas que ellos tenían encomendadas como servidores públicos. Entonces, sí, es una inmoralidad. En el sector financiero, en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, eso no pasa, les decía yo, en ninguna parte del mundo. es un buen tema de investigación. Ni en Estados Unidos, en donde es muy común que empresarios, que quienes están en el sector privado, pasen a ocupar cargos en el gobierno o que terminan en el gobierno y pasan a ser asesores o consejeros o directivos de empresas particulares, no se dan casos como lo que sucedió en el país. y no sólo es lo que tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad, es Pemex, los exdirectores de Pemex, Hacienda, les hablaba yo del director del FOAPROA, del IPAP, el que rescata a los bancos pasa a formar parte del Consejo de Administración de uno de los bancos rescatados hasta la fecha. Entonces, no es decir nombres y ofrezco disculpas, pues, pero se pasaron, se pasaron y pues no es ilegal o puede que no sea ilegal, pero es una inmoralidad, sin duda. eso es lo que se dijo, no es con ánimo de afectar a nadie, es nada más decir, esto es lo que pasaba. ¿Qué nos pide la gente? Que se separe el poder económico del poder político, que ningún grupo, por poderoso que sea, se apodere del gobierno, como sucedía. Entonces, ese es el cambio y eso es lo que se está haciendo. Otro más aquí y nos vamos. Buenos días, presidente. Jorge Monroy, del periódico El Economista. Presidente, preguntarle, ha dicho que el combate a la corrupción es una prioridad de su gobierno, ¿qué indicadores tendrá la ciudadanía para medir los ahorros reales por el combate a la corrupción, en términos, por ejemplo, del robo a combustible, la cancelación de plazas, los contratos, incluso si ya nos puede compartir algunas cifras en estos dos meses de ahorros en estos rubros? Y, por otro lado, preguntarle, presidente, nos había dicho que iba a hacer una evaluación bimestral de los avances del presupuesto, preguntarle si ya lo hizo y también cómo está funcionando el presupuesto. Gracias. Bueno, les adelanto que vamos muy bien en la recaudación, está creciendo la recaudación. con relación a meses anteriores. No tenemos todavía los datos consolidados, pero el reporte que tengo es que estamos recaudando más que lo que se hacía anteriormente. les comento también que ya llevamos ahorros sin duda en lo del combate al huachicol. Ya debemos de estar con un ahorro de alrededor de 5 mil millones de pesos hasta ahora, 5 mil millones de pesos. Si seguimos así, podemos alcanzar los 50 mil millones en el año de ahorro. Nos ahorramos los 33 mil millones de la no devolución del impuesto sobre la renta. Ayer firmamos un convenio con la ONU para darle seguimiento a compras, a ventas y a contratos de obras. Pensamos que vamos a obtener alrededor de 10 mil millones por la venta de aviones y helicópteros promedio. Se van a vender 54 aviones y helicópteros y nos va a acompañar en esa venta la ONU. Pensamos que nos podemos ahorrar hasta mil millones de dólares en la compra de medicamentos. El gobierno de la República en su conjunto tanto Salud, el Issste, el Seguro, Pemex, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, más los gobiernos estatales, adquieren en medicamentos y equipos alrededor de cuatro mil millones de dólares y podemos ahorrarnos alrededor de mil millones de dólares. Esto es de 18 a 20 mil millones de pesos y así en otras adquisiciones. Y lo mismo en el caso de contratos de obras, se van a hacer públicas las licitaciones y van a ser acompañadas, van a estar acompañadas de la ONU para que haya absoluta transparencia. todavía no puedo informar sobre los avances que se han conseguido. Voy a tener este informe cuando se cumplan 100 días, esto va a ser como el día 10, 11 de marzo, aquí voy a informarles de cómo vamos, le voy a informar al pueblo a través de ustedes. ¿El presupuesto va a tener algunos indicadores, presidente, en el presupuesto para poder hacer esta evaluación de cuánto se está ahorrando? ¿Se va a meter en el presupuesto? Sí, sí, vamos a tener todo lo relacionado con ingresos y el ejercicio del presupuesto. es decir, el avance en programas, en obras, avance físico y financiero, un corte para que se conozca. Y esto lo vamos a hacer periódicamente. cuando fui jefe de gobierno informaba cada tres meses. Entonces, lo vamos a hacer así, nada más que aquí con ustedes y ya cuando corresponda ir al Congreso pues vamos a informar. ¿Sí? ¿Las dos? ¿Qué tal, presidente? Buen día. Cintia Barrera de Bloomberg News. Preguntarle si el día de hoy ya va a presentar el plan de medidas extraordinarias para Pemex. Es posible que mañana lo hagamos, lo está trabajando la Secretaría de Hacienda con Pemex, pero se va a apoyar a Pemex todo nuestro respaldo económico, toda nuestra autoridad moral, política a Pemex. Se va a rescatar a Pemex. Ese es el propósito. Lo mismo que a la Comisión Federal de Electricidad es probable que mañana, hoy quedaron en informarme de Hacienda sobre la propuesta, quedaron en presentarme la propuesta preliminar. Si se tiene, mañana la vamos a conocer. Dado que está usted pensando que probablemente mañana se presentaría ese plan, nos podría comentar de cuánto va a ser la capitalización que van a meter en la empresa y cómo piensan ustedes aligerar la carga fiscal para Pemex. Eso es algo que está esperando. Bueno, le adelanto, vamos a quitar carga fiscal a Pemex, mañana lo explicamos. ¿Nos puede dar un avance, algo como un indicativo de cómo va a ser? Porque eso es muy general. Porque si no hay elementos suficientes, ahí sí, para los expertos, para los especialistas. Entonces, mañana ya damos a conocer en qué va a consistir el fortalecimiento a Pemex. ¿La capitalización de cuánto sería al menos? Sí. ¿De cuánto? Eso es lo que vamos a decir mañana. Pero más o menos de cuánto. Se había mencionado una cantidad, pero era el mínimo, era el piso. ¿De cuánto se va a hacer? A dar a conocer ese dato de manera precisa. ¿Lo presentará aquí en conferencia? Qué buena periodista es usted, porque yo estaba diciendo que hoy me iban a presentar el reporte o el proyecto preliminar y era probable que mañana se diera a conocer. ¿Hoy le presentan el preliminar? Pero, sí, ya ahora ya me comprometí con usted y de que mañana se da a conocer, se presenta. ¿Con usted? Sí, aquí. En la conferencia, en la mañana. Sí, en la mañana. Y ya puntualmente se va a dar a conocer cuánto es el monto de apoyo a Pemex, sobre todo por quitarle la carga fiscal. De lo que no hay duda es de que Pemex tiene todo nuestro respaldo. Yo dije en una ocasión que nos quitábamos hasta la camisa por ayudar a los pobres, a la gente humilde. Y dije también que si era necesario pasábamos a una fase superior, pasábamos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana para liberar fondos en beneficio de la gente. Y también le digo lo mismo, para apoyar a Pemex no hay límites, porque es una empresa estratégica, fundamental para la nación, una empresa que ha sido muy maltratada, por decir lo menos, una empresa que fue saqueada sobre todo en este periodo neoliberal de las empresas con más corrupción en el mundo. Es el ejemplo más claro de cómo la política neoliberal es una política de pillaje, de saqueo por lo que hicieron en Pemex. además por la manera en que engañaron de que con la reforma energética Pemex iba a consolidarse, modernizarse, tener estándares de productividad de los más altos del mundo. Pura mentira, puro engaño. Pura corrupción. Entonces, nosotros vamos a rescatar a Pemex y se va a fortalecer a Pemex y mañana presentamos la propuesta. Buen día, presidente. Ana Isabel Martínez de Reuters y también quería preguntar el tema de Pemex. Dentro del plan que ustedes están contemplando para rescatar a Pemex, ¿sabe si hay algo concreto respecto al tema de la deuda? La deuda financiera son de 103 mil millones de dólares. ¿Habrá algún tema de refinanciamiento o reestructuración o algo así? Y la capitalización, el dinero ¿de dónde va a venir? Porque es de dinero del gobierno federal, pero ¿de dónde? ¿De qué bolsillo va a salir? Porque al final es deuda del Estado. Gracias. Sí, va a salir del presupuesto que se tiene de los ahorros que se están consiguiendo. Por ejemplo, se hablaba inicialmente de mil 500 millones de dólares adicionales. Eso es nada más de lo que vamos a ahorrar en el combate al robo de combustible. Pero va a haber más que eso y no nos afecta en el ejercicio del presupuesto. porque estamos apalancados, tenemos presupuesto suficiente para financiar los programas de bienestar. no tenemos ningún problema, de modo que no vamos a recurrir a deuda, no vamos a caer en déficit, no van a aumentar los impuestos, no va a haber gasolinazos, vamos a salir sin problema. Les decía yo que va bien la recaudación, no tenemos problemas de debilitamiento del peso, no tenemos problemas de inflación, se están creando empleos y es muy probable que estemos creciendo y vamos a crecer más. Pero, presidente, me podría precisar el tema sobre si están pensando hacer algo con la deuda de Pemex, refinanciar, reestructurar algo, porque los próximos vencimientos son muy altos y están muy concentrados en los próximos años. Sí, pero no tendríamos problema para solventar todos nuestros compromisos. Vamos a cumplir todos los compromisos que tenemos, o sea, Pemex nunca va a incumplir con un compromiso de deuda, vamos a pagar puntualmente todos nuestros compromisos tenemos mucha fortaleza económica en México, ahora más que nunca y la fortaleza, aunque parezca algo subjetivo, tiene que ver con la autoridad moral, tiene que ver con el que ya no hay la corrupción que había antes. A veces los buenos técnicos consideraban lo que perdía nuestro país con la corrupción, ahora ya no se habla de eso. pero lo cierto es que en el caso de Pemex había una gran fuga por la corrupción. Ahora podemos en vez de perforar 50 pozos podemos perforar con el mismo dinero 150 y eso no se está tomando en cuenta. Poco a poco se va a ir entendiendo. ¿No se toma la necesidad de un renacimiento de deuda a la población? A lo mejor no que podamos a poder resolver con los recursos que tenemos sin endeudar al país. El propósito es cumplir el compromiso de no endeudar al país, de no crear déficit, que podamos tener finanzas públicas sanas y en equilibrio. Ese es el propósito. Sí, sí, sí. Daniel Blancas de Crónica, presidente. Hoy narramos o publicamos un relato de 12 funcionarios de la Secretaría de Gobernación que fueron perseguidos, ahuyentados de la zona huachicolera de Hidalgo, amedrentados por bandas criminales. La pregunta es si usted está pensando usted bueno y tiene para usted es importante que los funcionarios estén cerca de la gente y la instrucción de ustedes que ellos acudan de manera directa a la gente, pero está pensando en darles protección a los funcionarios porque estamos hablando de subsecretarios incluso que vivieron esta experiencia ahí en Hidalgo, si está pensando en darle seguridad, si conoce otros casos de funcionarios de su gobierno que haciendo esta labor de ir pueblo por pueblo gestionando algunas tareas hayan sufrido también este embate del crimen organizado. Primero, esa pregunta. Segundo, nosotros recorrimos la zona, estuvimos hace unos días en esa zona huachicolera de Hidalgo y nos resuena una frase, aquí nosotros mandamos, decían los criminales, aquí nosotros mandamos. ¿Quién está mandando en esas zonas? Porque también vimos que había una alta presencia del ejército en constantes operativos, por caminos, por terracería y estamos viendo los resultados de la incidencia de tomas clandestinas, los ahorros que está habiendo en este sentido, pero los territorios siguen controlados por esta gente. ¿Quién manda en estos territorios, presidente? Manda la autoridad y sobre todo manda el pueblo, manda los ciudadanos. Estos son grupos que se sitúan desde luego de manera informal y legal para llevar a cabo ilícitos, pero los ciudadanos no los están protegiendo y los ciudadanos quieren que haya legalidad y que no haya corrupción. Eso es lo que está pasando. No es fácil de la noche a la mañana acabar con estas prácticas que existían. En el caso de Hidalgo se arraigó mucho lo de el huachicol y por eso está costando hasta la desgracia lo doloroso que fue la explosión. Todavía ahí se están registrando actos de robo de combustible, de tomas clandestinas, lo tenemos bien analizado, lo conocemos. O sea, no puede decirse que en Hidalgo a pesar de lo que sucedió ya no hay robo de combustible, sigue aviento, no como antes y con una característica que ayuda mucho, ya no tienen el apoyo de la gente, ya no tienen el apoyo de la gente, porque han habido fugas en Hidalgo, incluso parecidas a la fuga que causó la explosión y ya la gente no está. Pero sí siguen manteniéndose estos grupos, eso no se puede ocultar. Acerca de las amenazas a funcionarios, pues son riesgos que se tienen que correr, pero la mayor parte del pueblo protege a los servidores de la nación, la mayor parte de la gente protege a los servidores de la nación y yo le pido eso a los ciudadanos que protejan a los servidores que van a ayudar a que se terminen los censos para el bienestar, para la aplicación de programas. En el caso de Hidalgo la subsecretaria Diana Álvarez tiene como encomienda atender de mi parte a los familiares de las víctimas de la explosión y se está llevando a cabo un plan para que no les falte nada, no se nos olvida eso. Entonces, la subsecretaría de Gobernación a cargo de Diana Álvarez con un grupo multidisciplinario, porque participan de todas las dependencias están ayudando en este propósito. ¿Qué fueron a ellos precisamente a los que les tocó ser ahuyentados? Sí, 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 sí. Por lo mismo, porque no quieren que haya presencia de nosotros, pero en estos asuntos públicos no deben de haber vacíos de poder, porque cuando hay vacíos se llenan por otros. Nosotros no vamos a dejar ninguna parte del territorio sin atención. aún con los riesgos que implique. No podemos decir no vamos a este lugar porque hay mucha delincuencia o son territorios dominados por la delincuencia. No, al momento que no entremos a una región, a una zona, pues ya no hay autoridad. Entonces, sí, se está propiciando que dominen las bandas, eso no. Pero usted, por ejemplo, ha dicho que usted lo cuida a la gente, pero en el caso de estos funcionarios la instrucción también fue que no hubiera cobertura de parte de la policía, etcétera. ¿Va a seguir ese alineamiento? No, en estos casos, en ese trabajo especial que están haciendo tienen que tener apoyo, protección para ese trabajo en particular, por esas reacciones, porque no quieren que se apliquen los programas sociales, ese es el propósito. pero ni modo que les pidamos permiso. Ahora, le quedamos de este lado. Y luego terminamos aquí. Gracias, presidente. Buenos días. Primero, para pedirle su opinión sobre esta decisión que tomaron ayer en la Suprema Corte de suspender la aplicación de la Ley de Salarios Máximos. Si desde su punto de vista esto no puede llegar a poner en riesgo del plan de austeridad, ¿qué llamado les haría a los ministros? Ese sería el primer tema, presidente. El segundo, preguntarle si usted tendría interés en impulsar una reforma constitucional que permitiera la desaparición de los órganos autónomos y de los órganos reguladores en función de las críticas que se han venido presentando en este tema. Y la última sería preguntarle, cuando se generó la vacante en la Comisión Reguladora de Energía le consultamos sobre los perfiles técnicos de las ternas que enviaría al Senado y el día de ayer pudimos apreciar que uno de los aspirantes formaba parte de su ayudantía antes de ser candidato a la CRE. ¿Usted cree que considera que sí cumple con el perfil especializado para un órgano técnico de este nivel? Gracias. Bueno, a ver, vamos por parte. Lo de la decisión de la Corte es un asunto legal que se tiene que resolver de esa manera que no se ajusta a lo que tiene que hacer a la conducta de quien imparte justicia. Y nosotros no vamos a modificar nuestro plan. Se reducen los sueldos de los altos funcionarios públicos. Deberían los que están solicitando que se mantengan esos sueldos elevadísimos ofrecerle disculpas a los mexicanos, porque es una ofensa que un país con tanta pobreza, con tanta necesidad, hayan esas extravagancias, esos sueldos ofensivos. Esa es mi opinión, respetando la autonomía del poder judicial. ¿La segunda? ¿La posibilidad de impulsar una reforma constitucional para desaparecer los órganos? No, 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 son muy leguleyos con todo respeto los impulsores del gobierno paralelo de esta constelación de órganos autónomos que crearon en el periodo neoliberal para favorecer a las minorías y para simular, ya lo vimos en el caso del Instituto de Transparencia, mil millones de pesos cuesta y sus decisiones tienen que ver con mantener en secreto asuntos de interés político de minorías, en favor de minorías, pero así están todos, sobre todo esto que crearon de las comisiones, organismos reguladores en el sector energético, todo lo que produjo la llamada reforma energética. Entonces, no tengo pensado nada, afortunadamente se les están venciendo los plazos, les faltó consultar a Don Perpetuo para que en vez de 10 años lo hicieran por 20, por 30 o cómo dieron los contratos en el sector energético por 30, 40, 50 años, que en algunos casos les faltó, además estaban tan confiados que pensaban que iban a ser eternos, que tuvieron fallas y ahora se están venciendo contratos, tiempos de estos servidores públicos, estos funcionarios. Y de acuerdo a la ley puede haber cambios, puede haber renovación, pero no nos vamos a meter a hacer reformas constitucionales para quitarlos. Nada más con que ya no puedan hacer negocios, con tenerlos vigilados, porque son muy corruptos, para que no tengan contratos, permisos, concesiones a quienes construyen gasoductos, a quienes van a perforar pozos, a quienes ponen plantas para generar energía eléctrica, nada más con eso. O estar pendientes para que no den subsidios, que no haya monopolios, que no protejan a monopolios, porque les dieron tantas facultades que están por encima del Poder Legislativo en algunos casos y es inapelable lo que decida, pero afortunadamente se les están venciendo los plazos. Por eso, ahora con lo de la CRE, que era una de las comisiones o organismos autónomos, entre comillas, ahora enviamos 12 técnicos para cuatro ternas. Y sí, uno de ellos, dos, estuvieron estos días trabajando con nosotros, pero los dos con muchísima capacidad. Una ingeniera petrolera, o sea, como profesión, y el otro ingeniero, creo que químico, que trabajó en Pemex durante mucho tiempo, o sea, no egresados del ITAM, perdón, ya se me fue. O sea, ofrezco disculpas, seriamente, pero bueno, es que eso era lo que sucedía. O sea, ayúdenme ustedes, ayúdenme a ver dónde están los economistas egresados de la UNAM. De veras, no los encuentro. ¿Qué pasó? Es público y notorio que en los gobiernos últimos, los gobiernos de Corte neoliberal, en todas las áreas económicas, financieras, puro ITAM. Esto es en buen plan, pues, o sea, aquí hay del ITAM también ayudándonos. El subsecretario de Gobernación es de primera y es del ITAM, pero fue de las escuelas más convocadas a la participación en el sector público, en el Banco de México, en Hacienda, en Economía, en estas comisiones. Entonces, ese es un buen trabajo de investigación, de dónde eran o son los servidores públicos que manejaron la política económica en los últimos 36 años. Sí, pero algunos otros también, pero en general, y además porque fue esto evolucionando, pero ya no hay. Bueno, hasta en relaciones exteriores no hay de la UNAM. O sea, no es que yo esté defendiendo la UNAM, es… a ver, porque esto tiene que ver con una orientación, ¿o no? que es lo mismo la concepción de un estudiante, de un egresado de la UNAM, del Politécnico, de la Metropolitana, del ITAM, del Tecnológico, de la Ibero. Pero es interesante, es como el asunto de los intelectuales, que es un tema espinoso, pero hay que tratarlo también. O sea, y el otro asunto todavía más espinoso, más complicado, el de los medios. Pero eso lo dejamos para después. Que siempre debemos de hacer la diferencia entre los medios arriba y los trabajadores de los medios. Gracias. Señor presidente, buenos días. Urbana Barrera, del diario Evaciones. Tengo tres preguntas. Una es para regresarnos un poco con lo del principio de la conferencia. ¿Qué opina usted de estos sindicatos que lo acompañaron o acompañaron en la lucha, como el ESME? El ESME se asoció, valga la redundancia, con la Sociedad Generadora de Energía Fénix, que está controlada por la portuguesa Mota Angel. Tiene el 51 por ciento de las acciones y el ESME tiene el 49, pero tienen contratos a 30 años para construir, operar, mantener cinco de las hidroeléctricas, pero en el 2016 consiguieron otras 11 hidroeléctricas. ¿Qué problemas les va a generar entrar a este campo con los excompañeros de lucha? La segunda, si nos puede hablar un poco o actualizar los datos del robo de combustible, específicamente de gas. Hay investigaciones muy avanzadas ahorita en la fiscalía que ya ligan a los empresarios del gas con lavado de dinero, con empresarios de actividades bancarias, investigaciones muy recientes del 15 de enero. ¿Cuándo van a empezar ustedes con la vigilancia, la supervisión y el ataque a las válvulas, el ataque a las conexiones? Se han instalado gaseras muy cerca de los ductos. ¿Cuándo van a empezar a abrir ese nuevo frente? Y la tercera, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa hizo una reforma a la Ley de Salud para que una asociación civil, le digo específicamente cómo se llama, el Comité Normativo del Consejo de Especialidades Médicas, sea quien certifique a los jóvenes médicos que egresan de las universidades públicas. Lo tomo por lo que dice de la UNAM, porque ¿dónde están? Ellos estudian y son muy profesionales, son excelentes muchos de ellos, pero cuando llegan a que los certifiquen, nos hace una asociación civil que no sabemos qué tan cierta o seria sean y tienen que andar consiguiendo esos documentos de especialidad en 50, 100 mil pesos, robándose los exámenes. Y hay una traba ahí, perdón, pero hay universidades públicas muy buenas, excelentes, pero que están traficando también con estos títulos de especialidad. ¿Qué nos puede decir de los tres temas, señor presidente? Bueno, nada más para redondear lo de las ternas, porque hay algo que quiero añadir. Bueno, dependientemente de las características de los técnicos, que se tenga en cuenta que es el Senado el que va a elegir. O sea, porque de 12, estamos hablando de dos que tienen vinculación con nosotros, que estuvieron aquí ayudando, que no están impedidos legalmente, pero al final de cuentas van a ser los senadores los que van a decidir, si tienen la experiencia, si cumplen con los requisitos. Nada más eso, que quede de manifiesto. Miren, la UNAM fue muy maltratada en este periodo neoliberal, o sea, se produjo una huelga en estos últimos tiempos, se le estigmatizó, se llegó a decir que si un profesionista o profesional era egresado de la UNAM no tenía posibilidades de trabajo. Aún con eso, es una gran universidad, ocupando los primeros lugares en conocimiento en el mundo, es una gran universidad, pero sí hubo, tuvo una campaña en contra. ¿Cómo la hubo en contra de la educación pública? O sea, no podemos tapar el sol con un dedo, eso ya se terminó, ya no puede ser así, como tampoco yo voy a emprenderla en contra de las universidades privadas. No, es mil veces mejor que haya universidades que no haya. Si son privados, adelante, el que tenga para pagar una escuela privada lo puede hacer, que tenga para pagar una colegiatura, está en su derecho. Nada más que el Estado tiene la obligación de garantizar la educación pública gratuita en todos los niveles de escolaridad. Pero no es oponernos a que exista la educación privada, o sea, eso también dejarlo muy claro. Entonces, todas estas prácticas que se llevaban a cabo ya no van a seguir funcionando. Vamos a revisar todo esto que estás planteando sobre este consejo. Sí, yo no sabía de la existencia de este consejo, pero ahora ya nos enteramos y lo vamos a revisar. Gracias. Ese es un asunto. El otro, que hablas de una empresa que se constituyó con trabajadores y líderes del ESME y se asoció con otra empresa privada y se le dieron concesiones para la explotación o la generación de energía eléctrica. Es cierto lo que tú dices, no van a tener ninguna preferencia, no van a tener ningún privilegio y eso se termina. Esas fueron cosas que sucedieron en el sexenio pasado. O sea, se tienen que respetar los contratos, porque si no tendríamos que quitar todos los contratos, o sea, no sólo a unos. De ahí el por qué también ver hacia adelante, porque se infestó todo, se contaminó todo. Entonces, necesitamos ver hacia adelante, ya limpiar, que hacia adelante no pasen estas cosas. Pues echaron a perder muchas organizaciones. Y no se trata aquí de decir, bueno, es que despidieron injustamente, porque así fue, eso es cierto, a 40 mil trabajadores de la empresa Luz y Fuerza del Centro. Pero después hubo un acuerdo con el gobierno, no todos, estamos hablando de mil, de los 40 mil, y sí hay una asociación con una empresa privada, y sí se les dieron estos permisos. Entonces, ya no vamos a seguir con estas prácticas, porque además ya no se va a seguir favoreciendo a empresas particulares en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora la Comisión Federal de Electricidad va a generar la energía, esa es la nueva política, pero no suspender contratos. Lo otro que mencionabas… El combate al robo de gas específicamente de las plantas que se han instalado… Hoy nos informaron que ayer en una acción conjunta donde participó la Policía Federal en apoyo a la Fiscalía General, se actuó y se detuvo a personas y se encontraron depósitos de distribución de gas clandestinos con pipas, incluso en fragancia. Y hoy va a informar, según nos dicen, el fiscal general, porque ese es un asunto que ellos llevaron en Puebla. ¿Así fue? ¿Cuánto han sido las pérdidas por Huachigás o no de gas? Todavía no hay una evaluación, pero sí les van a decir cuánto significó este decomiso legal que se llevó a cabo. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Antonio López, del diario La Razón. Presidente, usted ha sido muy enfático en que ya no van a recibir recursos las organizaciones de la sociedad civil, porque las entregaban con moche. Estas organizaciones de las que nos ha hablado son organizaciones en materia social, sin embargo, en el gobierno federal se habla de que existen más de 27 mil organizaciones, sólo una tercera parte de ellas se dedican al sector social, preguntarle qué va a pasar con el resto de las organizaciones que también son vínculo entre la federación y la ciudadanía, muchas de ellas en materia de derechos humanos, muchas de ellas en materia de seguridad y que también bajan recursos de la federación. A ellas también se les está investigando, ya no se les va a dar recursos, esa es mi primera pregunta. La segunda, preguntarle… La semana pasada el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, me platicó que sostendría una reunión con el fiscal general de la República, que ya hay más investigaciones sobre gasolineras que trabajan con huachicol, que ya hay más cuentas congeladas, a ver cómo han avanzado esas investigaciones y pedirle si lo puede convocar para que nos actualice estos datos. Y finalmente preguntarle, presidente, qué es lo que está pasando en el Conacyt. Ayer ya se habló de la baja de Edith Arrieta Mesa, que es diseñadora de modas de profesión, pero que trabajaba como subdirectora de la Cibiogem. Este es un caso, sin embargo, está el de David Alexir Ledesma, que es subdirector de comunicación social, pero que no lleva ni la mitad de la carrera de comunicación. Se denunció otro caso de la secretaria administrativa de fondos sectoriales, María Chávez, y de ella se acusa que no tiene más que la secundaria. ¿Qué es lo que está pasando? Se habla de que se contrató por compadrasgos, cuotas políticas. ¿Qué es lo que está pasando en el Conacyt? Muchas gracias. Bueno, sobre esto último le vamos a pedir a la directora del Conacyt que hable con ustedes sobre todo esto. Se está procurando, no sólo en el Conacyt, sino en todo el gobierno, que no haya ninguna anomalía. Y ya lo dije ayer, no se va a tolerar corrupción, no se va a permitir influyentismo, amiguismo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, lo que se venía haciendo. No se va a permitir. Entonces, todo lo que aquí se ponga a consideración se va a investigar y se aclara, todo. Entonces, en este caso sería importante que… ¿Se ha presentado en renuncia a los funcionarios? Sí, pero que ella informe, porque hay toda una campaña también y es importante también ventilarlo todo. Están muy molestos algunos del Conacyt, los machuchones, porque hay mafias en todo, hasta en la ciencia. Mafia, aunque parezca increíble en la cultura, en la intelectualidad, cotos de poder. Entonces, eran intocables y también con sueldos elevadísimos y tampoco con tanto nivel académico. Entonces, se sienten desplazados, que se transparente todo. Yo le tengo mucha confianza a la directora del Conacyt, es una mujer no sólo inteligente. Es una mujer honesta, con convicciones, pero que se ventile este asunto. ¿Qué otra cosa planteaste? Las organizaciones de la sociedad. Ah, lo mismo, es parejo, no se le va a dar dinero a ninguna organización que hacían funciones de gobierno, ni a organizaciones sociales, ni a organizaciones de la sociedad civil, ni a organizaciones de estudios, de investigación, porque se les transferían recursos a muchas organizaciones. Muchas tierras son quizás, quizás no tantas, pero sí una cantidad considerable. La señora de Gualas, la señora Moreira. Por ejemplo. Nadie. A nadie, pero yo no sé si les daban a ella. O sea, también no quiero, pero si se les daba, ya no. A nadie, o sea, si no, no tendríamos autoridad, porque les dirían, bueno, ¿y cómo a esta organización sí y a esta otra no? Les comentaba yo lo de los endis del PT, ¿cómo le vamos a dar dinero a los endis del PT si no le vamos a dar dinero a las estancias, porque se le va a dar a los padres y los endis del PT muy cercanos a nosotros, pero si no actuamos con rectitud y parejos, pues no tendríamos autoridad. Entonces, es general, o sea, no se va a entregar dinero a estas organizaciones, va directo a la gente, al beneficiario. ¿Qué otra cosa? Lo de Santiago Nieto, saber cómo van. Ya acordamos, como son casos que tiene la Fiscalía General, acordamos que ellos informen sobre esto, o sea, que si van a tener una conferencia de prensa en la antigua Procuraduría, que ahí le pregunten al fiscal general sobre estos temas. Ellos ya tienen ya información. Dos más. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Nancy Rodríguez del sitio Oro Sólido. Rápidamente, son dos asuntos, presidente. El primero que es de agenda del día. Ayer hubo la Junta de Juntas en el Senado de las dos Jucopo y, bueno, ven muy complicado, en conferencia de prensa dijo el senador Monreal que están muy complicadas las negociaciones. Sin embargo, bueno, el diputado Mario Delgado le mandó un mensaje que usted sabe muy bien que están trabajando duro para sacar la Guardia Nacional. su comentario al respecto. Y otro asunto, presidente, si usted me permite retomar su nueva relación con los empresarios, ¿cómo va a ser esta estrategia, presidente? Porque hay muchas organizaciones que incluso también se vinculaban con el sector público, y no precisamente porque tengan el dinero, pues son buenas gentes o inteligentes o algo muy importante, que tengan la sensibilidad para entender su agenda social. Hay ejemplos en este sexenio, por ejemplo, el presidente de la Concanaco estaba pugnando porque no se aumentara el IVA en la frontera, que pasara del 11 al 16 por ciento. De repente se desapareció, se subió el IVA, pero meses después fue nombrado diputado plurinominal por parte del PRI en la Cámara de Diputados. Y también el propio presidente del Consejo Coordinador Empresarial, también en un evento, en el micrófono en mano, le dijo al presidente los empresarios estamos hartos de la corrupción, también se apagó esa voz y a los pocos meses el señor Videgaray lo nombró director de las zonas económicas especiales con un presupuesto aproximado de seis mil millones de pesos. Y entonces el sector empresarial también, como dice usted, son los dueños del dinero, pero pues no tienen la verdad absoluta. Y también ellos manejan mucho eso de que el que tiene el dinero es el que manda. Sumando a su estrategia nueva que va a tener y nueva relación con los empresarios, señor presidente, ¿qué posibilidades habría de que también se hiciera una cartilla ética para los empresarios, para que se retomen sus principios de tratar bien a los trabajadores, de respetarles sus prestaciones y así lograr elevar la productividad y sobre todo la innovación en nuestro país? Gracias, señor presidente. Sí. Las empresas por lo general, sobre todo empresas importantes en México, ya tienen un código ético y ojalá y todas actúen de esa manera. Es una decisión voluntaria, independiente, autónoma, pero sí hay muchas empresas ya con dimensión cívica, con dimensión social, que plantean eso, plantean valores y eso es muy bueno. Nosotros no podemos recomendar nada porque es meternos en un terreno que no nos corresponde. Lo que sí es que en esta política de no entregar apoyos a organizaciones es para todos, es parejo, porque también el sector empresarial se beneficiaba de recursos del presupuesto en estudios y en otros campos. Yo recuerdo que había o hay, que todo esto es un proceso, algo que se llamaba en el Instituto del Emprendedor y pregunté que sí qué hacían y me informaron de que uno de los últimos estudios que había hecho el Instituto del Emprendedor era sobre el Estado de Ánimo de la Población en México y los recursos se los habían entregado a un organismo empresarial para hacer el estudio. Entonces, eso ya no, ya esos apoyos ya no. No hay política empresarial, no hay política de comercio, no hay política de emprendedurismo, a eso también me refiero. Sí, sí, sí va a haber, sí hay y existe muy buena relación con el sector empresarial del país y estamos por dar a conocer toda una propuesta de vinculación entre el sector público y el sector privado, nacional y extranjero. Nada más que eso sí lo dejamos para después. Va a ser la semana próxima. La Junta de Juntas que en Juayere. Ah, ojalá y se apruebe lo de la Guardia Nacional, que los legisladores sin banderías partidistas nos ayuden porque necesitamos la Guardia Nacional para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Es un llamado a los legisladores. Buenos días, presidente. Rafael Herrera, de Sin Censura, con Vicente Serrano desde Chicago. Presidente, ¿ya tiene definido el día con el canciller Marcelo Ebrard para cumplir el compromiso que usted asumió con Sin Censura del Plan de Protección y Apoyo a Emigrantes Mexicanos? Y por cierto, presidente, ¿usted considera que los mexicanos en el extranjero deberían de participar en las consultas ciudadanas como la que viene el 21 de marzo? Y ahora sí que en este sentido, ¿considera o cómo plantearía usted que participaran si el INE aún no tiene ahora sí que función del voto electrónico en el extranjero porque dice que no tiene fondos? Gracias, presidente. Ya lo dije, vamos a seguir apoyando a nuestros paisanos migrantes. Son mexicanos, 24 millones de mexicanos en Estados Unidos. Gracias, presidente. Nada más para que haya un compromiso, ¿de qué día va a tener con el canciller Ebrard? Puede ser la semana próxima, si les parece, para que se presente todo el plan de defensa y de protección a migrantes mexicanos. Mi agenda para hoy. Tengo una reunión con la representante de un gobierno extranjero. Ahora se los van a confirmar y luego tengo reunión con tres gobernadores. Me voy a reunir con el gobernador de Campeche, me voy a reunir con el gobernador de Jalisco y me voy a reunir con el gobernador de Aguascalientes.